¿Cuál es la promesa que Taehyun le hizo a ARMY antes del servicio militar? El vocalista de BTS reapareció en un video publicado por Baktan TV en el que se mostró el detrás de cámaras de la grabación del MV Love and Soul de IU, pero sus palabras consternaron al fandom. ¿Qué es lo que dijo? Veamos. Taehyun ingresó al servicio militar el 11 de diciembre del 2023 y a pesar de que se encuentra en el ejército, no ha dejado de estar vigente como músico y actor. En enero de este año, el miembro de BTS estrenó la canción Wherever You Are con la cantante estadounidense UMI y recientemente protagonizó el MV Love and Soul junto con IU. Esta última colaboración impactó a los seguidores de los famosos coreanos con la conmovedora historia que interpretaron. En el video del detrás de cámaras, el idol K-pop reveló cuál había sido su promesa antes de enlistarse. Desde que se anunció la colaboración de Taehyun en el MV de IU, los fans celebraron la noticia ya que era parte de los últimos proyectos del intérprete de Slow Dancing antes de ingresar al servicio militar. No obstante, en el detrás de cámaras del videoclip, Taehyun reveló la promesa que le hizo al fandom ARMY mientras preparaba su álbum en solitario, a pesar de que no tenía mucho tiempo, ya que su agenda estaba recargada. Él dijo, mientras estaba preparando mi álbum en solitario, no tenía mucho tiempo, así que le prometí a ARMY que filmaría un drama o una película, pero no pude hacerlo. Fue una pena y estoy molesto de no poder hacerlo, expresó. El cantante coreano también afirmó que hizo todo lo posible para dejar algunos proyectos hechos para que los seguidores disfruten de su trabajo mientras el idol cumple su servicio militar. Estoy tratando de dejar tantas cosas antes de irme, así que creo que podrán ver algunas cosas divertidas mientras me esperan. Por su parte, la cantante Ah Yoo también publicó el detrás de cámara de su MV un día antes de Taehyun, y en una de sus interacciones con Tae le preguntó por qué aceptó filmar el videoclip. Y esta fue su respuesta. Decidí participar porque pensé que hacer un trabajo juntos con el director Umtegua sería un buen recuerdo. Además, el idol añadió que si no realizaría este MV, se arrepentiría más adelante. Asimismo, Taehyun reveló en el detrás de cámaras que Ah Yoo había hecho una promesa, misma que no pudo cumplir. Según reveló él, mientras imitaba las palabras de la cantante a Son de Broma, ella le había dicho que no debía preocuparse por nada si se unía al proyecto, ya que se encargaría de todo. Sin embargo, el rodaje terminó siendo todo un reto incluso para la autora de la canción. Esto debido a las temperaturas muy bajas que se dieron en la temporada de la grabación. Incluso la cantante se enfermó de gripe, y en varias de sus tomas ambos tuvieron que correr, lo cual era difícil para la idol ya que era complicado poder respirar. Y aunque Taehyun cree que no pudo haber cumplido su promesa de dejar un cortometraje o una película para ARMY, los fans quedaron más que satisfechos con Love in Soul, ¿verdad? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.